¿Preparan el regreso de Thomas Tuchel? Se confirma la baja de Neymar Jr. Y estadísticas mejores que las de Google y nuestras poderosas calificaciones. ¡Comenzamos! Bien, en pro de hacer un video más pequeñito y más dinámico, la información que se muestra emana de nuestras propias fuentes y de nuestras clásicas y recurrentes consultas de siempre. Los estudios prometidos hoy martes confirman el esguince de tobillo con daño en los ligamentos del pobre Neymar Jr. ¿Esto qué quiere decir? En lo que nos interesa de que si va a jugar en contra del Bayern Múnich o no, todavía no se sabe. A inicios de la siguiente semana se va a hacer otra resonancia que dará más luz y dará una fecha de regreso del astro brasileño más exacta. Por lo pronto sí que se va a perder y está confirmado el partido contra Nanté. ¡Gravísimo! Le remontan una ventaja de 2 a 0 al Paris Saint-Germain. Si bien la estrategia de Galtier fue correcta, parar en el campo un 4-3-3 con líneas adelantadas, como lo están viendo en la laminita, que presione la salida de Lille, recupere el balón y regrese la pelota lo más rápido posible a sus delanteros de clase mundial. ¡Hm! Esto suena mucho más a Galtier. ¡Wow! Tan correcta era que el equipo iba ganando 2-1. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Bien, si a nosotros nos preguntan, la debacle viene por dos motivos. El primero, la conmoción que le genera a los jugadores la lesión de Ney. Realmente este tipo de situaciones vaya que sacuden el equipo. Que esto es un hierro y una responsabilidad arbitral brutal. Ahorita vamos a ahondar en este asunto. Dejémoslo por acá. ¡Está bien! Y la segunda, continuando con el tema de hierros arbitrales. Todos los que fueron marcados a favor de Lille. Hay que decirlo como es. Los árbitros son muy, muy malos. Y es nuestra convicción aquí, en este canal, señalarlos. Situaciones como, por ejemplo, en el minuto 10 no se le marca un claro fuera de lugar a Lille. Sigue la jugada. Maestro Kimpembe falla. Y si no es por Donnarumma, ahí hubiera caído una anotación de los mastines. En el 2-2 le regalan un penal a Lille. Y en el 3-2, una situación muy extraña. Primero, el árbitro con su cuerpo corta. Un avance muy prometedor de nuestro equipo. Después pone el balón a tierra de una manera muy extraña que le favorece a Lille. Y de ahí viene la remontada. Esto al minuto 70. Acto seguido baja de la tribuna al campo. Nuestro gallardo, valiente, indignado, asesor deportivo para meterle o hacerle caras a Semental Galtier. Y apueterle presión al árbitro que estaba pitando en contra del Paris Saint Germain. ¿Qué tipo tan valiente y tan metido con su equipo? No, la verdad es que no. La verdad es que el tipo hizo el ridículo. Llevan tres partidos consecutivos de menos pitándole muy en contra al Paris Saint Germain. Y lo más grave de todo, llevan cinco años cosiendo a patadas a Neymar con el consentimiento de los árbitros. Lo que tendría que hacer Campos junto con Nacer Alkelafi es ir a las oficinas de la Liga 1 y exigir que ya le bajen sus árbitros con sus jugadores estelares que son los que están reviviendo financieramente a la Liga 1. ¿Por qué decimos esto tan fuerte? Hay que irnos tantito al pasado, nada más año y medio atrás, donde esta Liga estaba verdaderamente en crisis. Tan en crisis estaba que nadie quería los derechos de televisión. Tuvieron que comprarlos y en pedacitos Amazon y Canal Plus. Y para los que aún no se convenzan de que esta Liga estaba verdaderamente en crisis, fue cuando se toma la decisión de acortar de 20 a 18 equipos para el siguiente año futbolístico. ¿Qué sería de esta Liga hoy en día sin Neymar, sin Messi ni Mbappé? Entonces, para decirlo fácil y rápido, la Liga 1 y sus árbitros están permitiendo una cantidad grosera de patadas a los jugadores que le están dando de comer a este torneo. Por lo cual, Luisito Campos tiene buenas herramientas para hacer una buena política y llegar a un buen acuerdo en las oficinas de la Liga, en lugar de bajar al campo, hacerle caras a Galtier y hacerle aspavientos al árbitro. ¡Qué ridículo, la verdad! Por eso es que hace un momento les decía que dejáramos pendiente lo de Neymar. ¿Ya ven cómo lo aterrizamos ahora de manera épica? ¡Hey! Oye tú, suscríbete a este canal. Pero eso no es lo peor, agárrense que se van a ir para atrás. Tenemos entendido y en nuestra opinión, ya ven que hay que decir eso porque pues luego se ponen de delicados, entendemos que Luisito tiene planeado sacrificar a su amigo Christoph cuando venga la catástrofe. Se trata de esto. Imagínense que se consuma la eliminación de la Champions contra el Bayern Múnich. Esto sumado a uno o dos derrotas más del equipo. Se viene la catástrofe. Acto seguido, nuestro asesor deportivo pretende traer a Thomas Tuchel para darse un lavado de cara e iniciar una especie de nueva etapa en su carrera dentro del equipo de la capital de Francia. ¿Por qué? Porque él sabe que los dueños en Catar quieren a Zidane y el señorcito pues no quiere trabajar con Zidane. Afortunadamente he leído informaciones que sugieren que desde Catar ven a Galtier y a Campos como un paquetito de dos. Entonces si se va uno, se va el otro. Una cosa más dirían los de la manzana mordida. Si no fuera por Leo Messi, ahorita verdaderamente estuviéramos hablando ya de la oficialización de la salida de estos dos tipos. Bien, pasamos a las estadísticas. Vean cómo los números mejoran sustancialmente cuando Galtier se deja de inventos. Y sí, destacar que lo de Neymar fue una doble falta. Le echa la carrocería o el morro como dicen en España, el jugador de Lille. Y encima cuando va cayendo todavía le lanza una patadita terrible. Diez llegadas con una buena precisión del 30%. Bastante, bastante bien. Como les decía, el planteamiento de Galtier fue correcto. Pasando a la defensa, Donnarumma vuelve a su nivel. Si bien no fue un partido espectacular. Bueno, sí, la tajada del minuto uno la verdad hay que reconocérsela. No se la vamos a regatear. Y pues la defensa estuvo medianita. Ocho ocasiones de peligro permitidas cuando el promedio es cinco. Pero bien, no fue el desastre que fue en los últimos dos juegos. Ya pasando a las poderosas calificaciones. Destacamos a Leo Messi y destacamos a Kylian Mbappé. No calificamos ni a Méndez ni a Ney porque pues están lesionados. Sería feo calificarlos. Y maestro Kimpembe, terrible. Juan Bernat tuvo algunas fallas, pero bien. Da un gran pase para gol. Y Donnarumma, bien, pero no lo suficiente como para llevarse el once. Perdónen la tardanza de este video. Pero a mediados de mes realmente se me junta la carga de trabajo. Y además es nuestra convicción no sacar videos por sacar. Como pueden ver, tienen mucho estudio. Tienen mucha pasión. Y sobre todo y ante todo, cariño. ¿Qué ha dado sus frutos? Estamos realmente formando una muy, muy linda comunidad con gente muy entendida de lo que es este deporte. La verdad es que estoy muy, muy contento. Y para los que estén generosos, háganse miembros del canal. Así apoyarán a mi sueño de poder contratar a Wanda Nara para que nos ayude con algunos videos. Que se salga del MasterChef. Que mejor se venga aquí a PSG hoy. ¡Ale, pari! All around the globe, trying to protect your souls. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes too.